Hola, bienvenido a la cocina de María y Curro. Hola a los flamequitos y las flamequitas, ¿cómo estáis? Mira lo que tenemos delante. Hoy tenemos ahí delante pescaditos. ¿Pero cómo lo va a hacer, María? Hoy vamos a hacer una sopa de pescado, de merluza. Sí, va a ser una sopa de merluza. O sea, el tipo, a mí después, yo los quiero con un poquito de arroz, María. Sí, claro, miras aquí, tengo también el arroz. Ah, vale. Ahora voy a decir los ingredientes. Es como un puchero, pero de pescado. Con verdura. Con verdura y pescado. En este caso el pescado es... Una merluza entera. Una merluza. Que ya congelada, que nosotros la congelamos. Siempre el pescado hay que congelarlo por el anisaki. Ya ustedes sabéis. Y ya, pues desde ayer hasta en el frigorífico, hasta ahora, hasta descongelándose. Descongelándose. Sí, descongelándose poco a poco. El pescado hay que descongelarlo poco a poco en el frigorífico. Bueno, pues el siguiente pasito lo va a enseñar María. Bueno, pues aquí tenemos dos puñaditos de arroz ya para el final, porque el curro le gusta con arroz. Una merluza entera. Medio pimiento rojo. Dos pimientitos verdes. Una cebolla grande. Cuatro zanahorias. Cuatro patatitas enteras. La pimienta, la sal. Y el aceite de oliva que lo tenemos por aquí. Pues ya os has dicho los ingredientes. A seguir para adelante con la receta. Vamos. Bueno, yo ya tengo mi agua hirviendo. Y ahora, al segundo paso, yo le voy a añadir todas las verduritas juntas para que hierva todo junto. O sea, que va a echar todas las verduras juntas, ¿no María? Todo. Todo juntito. Un trozo grande, lo pongo yo. Un trocito grande. Esto es saludable. Esto es una sopita de pescado muy rica para cuando está uno también... Esto lo mandan muchos los médicos. Sí. Cuando está uno con la barriga... Las patatitas las voy a poner enteras y la zanahoria cortada en rodajas. Cuando está uno con la barriguita regular y eso es lo que te mandan. Arrolito, blanco, con pescadito, sopita de pescado y... Bueno, pues ahí le voy a añadir yo aceite de oliva virgen extra. Un buen chorreón, ¿vale? Unos tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva. Desde chiquetito. Esto lo hacía mi madre y lo hacen toda la gente de por aquí. Es muy saludable. Le voy a añadir sal al gusto de cada uno. Porque María, tú del caldo que sobra también lo cogelas, ¿no? Sí. El caldo se congela. Yo lo meto en un bote de cristal y voy congelando el caldo. Cuando ya se enfría, lo usamos para ahora. Bueno, y una poquita pimienta le voy a añadir también. Un poquito pimientito. También al gusto. Bueno, pues eso. Yo lo voy a dejar hervir hasta sin tapadera, sin nada. Lo voy a dejar así, tal cual, hervir unos 20 minutos, media hora. ¿Vale? Y ya luego vemos el resultado. Luego ya echamos por lo último la merluza. Bueno, ya después de... Han pasado ya. Le he dejado 40 minutos de hierva. Ahora que ya está la verdurita hecha, vamos a añadirle el pescado. La merluza. La merluza. Está a trozos gorditos, ¿eh? A trozos gorditos, sí. Porque después queremos hacer nosotros, separar el pescado. Sí, luego yo ya saco el pescado y le quito la espina. Ya. A mí me gusta comérmelo con bayonesa después, está buenísimo. Ahora después lo vamos a presentar. Bueno, pues ya está. El pescado lo vamos a dejar unos 5 o 6 minutitos que hierva a partir de que empiece a hervir. A partir de que empiece a hervir, unos 6 minutitos, vamos a dejar la merluza. ¿Vale? Porque como son trozos, no es una merluza entera. Son trozos. Con 5 o 6 minutos tiene. A partir de que empiece a hervir. Si quiere le cuento algo. ¿Qué, claro? Esto es lo que te quería decir, iba a decir yo. Venga. Si quiere le cuento algo, voy a contarle unos chistecitos a las flamequitas y a los flamequitos. Hombre, claro. Mira. Esto es un hombre que entra a trabajar en una empresa. Empieza a trabajar en una empresa y era pintando las líneas de la carretera. Pintando las líneas blancas de la carretera. Y total, el encargado el primer día dice, bueno, ahí tiene la lata de pintura, la brocha y empieza a pintar. Empieza a pintar el hombre el primer día, mira. Se pintó 120 kilómetros. 120 kilómetros se pintó de líneas blancas. Le llega el jefe al encargado y le dice, el nuevo, ¿qué tal? Dice, el nuevo, nuevo un monstruo. De esto no hemos tenido nosotros nunca aquí en la empresa uno que pinte tanto. Dice, ¿qué es lo que ha pintado? Dice, ha pintado 120 kilómetros. Dice, madre mía del señor, este tío es un monstruo. Vamos a ver mañana, a ver qué tal. Al segundo día, se pone a trabajar el hombre. Venga, ahí tiene la lata de pintura y empieza a pintar. Empieza a pintar. Cuando termina el día, pinta 20 kilómetros nada más. Le viene el jefe, le dice al encargado, ¿qué tal? El segundo día del nuevo. Dice, el segundo día, dice, hoy está la cosa más cortita. Ha pintado 20 kilómetros nada más. Dice, bueno, es que estará cansado el muchacho de allí también, porque ahí lo de allí no era normal. Bueno, llega el tercer día y se pone, ahí tiene la lata de pintura, venga, a seguir pintando. Y pinta 200 metros. Nada más. Mira. Llega el jefe y le dice al encargado, ¿qué tal? El tercer día del nuevo. Dice, el tercer día mejor no te diga nada. Dice, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, que ha pintado 200 metros nada más. Dice, 200 metros nada más. Y el primer día 120 kilómetros. Dice, mándamelo a la oficina que voy a hablar con él. Llega, manda a la oficina. Llega a la oficina, entra en la oficina, se sienta. Dice, mire usted, que le iba a preguntar yo a usted, que lleva tres días usted trabajando. Dice, sí, señor. Dice, sí. Sí, señor. Dice, el primer día pintó usted 120 kilómetros. Dice, sí. Dice, el segundo día cogió usted la lata de pintura y pintó 20 kilómetros. Dice, sí, es verdad. Dice, ¿y cómo que hoy, el tercer día, ha pintado usted 200 metros nada más? Dice, mire, es que cada vez estaba la lata de pintura más lejos. Tenía que ir muy lejos para mojar. Hay otro, hay uno que se había bebido, uno que se había bebido unas copitas de más, de más, y entra en otro bar. Mira, ya iba doblado. Y entra en el bar y dice, feliz año nuevo, al camarero. Dice, feliz año nuevo. Dice el camarero, si estamos en pleno agosto. Dice, ay, madre mía, mi mujer, yo nunca me había retrasado tanto. Se había pegado seis meses por ahí. Se había pegado. Bueno, pues ya, como estoy viendo, ya han pasado un minutito por ahí. Lo voy a dejar otros cinco minutitos y ya está. Y luego ya apartamos un poquito de caldo, porque no, como no vamos a comer todo, echaremos el arroz, una cacerolita, ¿verdad? Con un poquito de caldo y nuestro pescadito también al lado. Y nuestro pescadito. Venga. Bueno, pues ya la merluza ya está hervida. Yo ahora voy a separar el pescado y voy a... Tengo una cacerolita aquí que voy a poner en una cacerolita para ponerle arroz, porque al curro le gusta con arroz. Bueno, pues aquí he apartado yo un poquito de caldo. Le voy a añadir dos puñaditos de arroz para nosotros, para comer ahora al mediodía. Ya he empezado a hervir. Y nada, en un platito le he puesto yo... He sacado el pescadito. Mira el color que tiene el caldito. Y aquí tengo yo el pescadito, que yo lo saco, le quito la espina y lo voy poniendo así en el plato cuando acabe el arroz. Encima del arrocito. Vale, pues esperamos el arroz, que hierva el arroz ahora. Y ya luego lo que nos falta... Bueno, flamenquitos, flamenquitas, aquí tenéis nuestro platito de sopa. Oju, que palice le voy a dar a la cuchara. Oju, que palice le voy a dar a la cuchara. Estoy deseando de que meten un hambre. Su pescadito, un grande, que yo me lo como poquito a poco. Con su trocito de pescado. Y su arrolito. Su zanahoria, su trocito de verdura. Para los niños yo lo que le hacía, le trituraba la verdura, le sacaba la patata y el pescado y le trituraba toda la verdura. Y entonces el caldito se pone como naranjita de la zanahoria. Y se lo comía con arroz, con fideo, estupendamente. Yo me lo voy a comer así y yo dejo los pedacitos de pescado para al final. Y después le echo un poquito de bayonesa. Y me encanta comerme el pescadito con un poquito de bayonesa. Ya está, vamos. El caldo que ha sobrado lo podéis congelar. Sí. Para otras veces. Este caldo que ha sobrado yo lo pongo en botes de cristal, no en plástico, porque yo no utilizo plástico. Y entonces pues se congela. Venga María, vamos a comer, hija, que tengo hambre. Venga, pues ya está, venga. Muchísimas gracias a todas las flamenquitas y a todos los flamenquitos, que estamos muy contentos con todas. Un abrazo, que no quiero dar nombres porque sois muchas y muy buenas todas. Sois maravillosas. Un beso desde la cocina de María y Curro. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y hasta la próxima.